Música Bueno antes de comenzar con el video como siempre suscribirse al canal de SonGohan22 Tocar esta campanita de mierda que no sirve para nada Poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos del gran SonGohan22 Ahora si comencemos con el video Hola amigos youtubers un nuevo video para el canal Y hoy les traigo otro dolor de cabeza a niveles del Infinity War Puta madre cuando se termina esto Esa es una excelente pregunta Y el de hoy y el de hoy y el de hoy el dolor de cabeza Pa me cago a la mierda todo Bueno sinceramente este juego es una locura titanica Me volvió loco Espero que en los próximos niveles voy a poner una encuesta Obviamente Es que me voy a volverlo Me voy a volver ¡Chango! Me mames Me pasé de puta Me mames Pero bueno dejó de quejarme Vamos al tema de hoy Duelos dragón Me cago en la Es que la pelea de hoy No sé si es peor que las anteriores Porque directamente Vimos la fase 1 La fase 2 La fase 4 Que toca hoy La que no vi todavía Así que Puta madre Bueno vamos a poner a Bueno este Que se yo Todo bien Todo correcto Vamos a poner Es que no la vi No la vi a la transformación esa Hanemba Hostia Hubieran puesto el diseño Que va Se tenía planeado para este Que era Era azul No La piel azul Con violeta No me acuerdo Pero este Hanemba Me gusta mucho Me gusta mucho el color Final que le pusieron Me encanta Me encanta Estos pelean en el infierno No existe el infierno ¿Por qué no hicieron el infierno? Bueno vamos a poner este Dentro de Boo Que cuando peleó Gohan Contra Dabura Puse este Porque es parecido Es parecido Su puta madre No es parecido al infierno Estamos peleando en un En el ojete De Super Boo No mentira Estamos en el pecho No no es el corazón ¿Qué carajo es eso? Se supone que ahí están Goten, Trunks Gohan Si no Están en la cabeza Me supongo Ay Dios Se viene Bueno Hanemba No te pongas loco Super Hanemba Bueno el único nivel Que puedo decir Es el de Super Hanemba Bueno este Super Hanemba Tendrá poder de ¿De cuánto era? Uy Se me fue No, no se me fue 80.000 millones Creo Si 80.000 millones Si porque La fase 3 tenía 40.000 millones Y este lo superaba Por bastante Si 80.000 millones Bueno voy a estar poniéndose Al pedo Bueno Oko se transformó En Super Saiyajin Vamos La fase 3 Ay la fase 3 Ay la fase 3 No te la saltes No te la saltes No te la saltes Por favor Solo quiero que aparezca No ya se transformó Bueno Tiene que ganar Hanemba Es un epic win Ay Estuvo tan cerca Llegó a las 2 Llegó a las 2 Uh ahora salta la fase 4 Directamente Es un pelotudo No Si se transforma Es un pelotudo Es un pelotudo Brutal Es un pelotudo Se transforma en fase 4 Es un pelotudo Es que Es un pelotudo Es un pelotudo You win Goku Sos pelotudo No Este juego Me está cargando Me está cargando Fase 1 Fase 2 La fase 3 No existe No existe La concha Puta madre No existe Pero me están cargando Igual es un epic win Estaba ganando A tomar por culo Cierto Cierto No puede ser Loco No puede ser No puede ser Me voy a morir Es puto Goku No lo puedo creer Bueno Quiero que termine ya Quiero cambiar de juego Me voy a volver chango Me voy a volver chango Se mamó Pero bueno Es lo que hay Espero que se haya gustado El video Llegó a las 2 Y no te olvides De comentar Si encuentro más Para más Dolores de cabeza Porque no Quedan Quedan 6 partes Todavía La concha A su madre Espero que se haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Adiós!